¿Cómo recibir dinero por Rimitli? Para recibir dinero a través de Rimitli, sigue estos pasos. Descarga la aplicación o visita el sitio web. Si aún no tienes la aplicación de Rimitli, descárgala desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil o visita el sitio web oficial de Rimitli. Crea una cuenta. Si no tienes una cuenta, regístrate proporcionando tu información personal, como tu nombre, dirección y número de teléfono. También tendrás que verificar tu identidad con documentos que pueden incluir una identificación oficial. Configura tus detalles de recepción. Completa la información necesaria para recibir el dinero, incluyendo tu dirección, número de teléfono y cualquier otro dato requerido. Asegúrate de proporcionar la información correcta para evitar problemas en la recepción del dinero. El remitente envía el dinero. La persona que te envía el dinero debe ingresar el monto y tu información en su cuenta de Rimitli. Ellos elegirán el método de envío que prefieran. Recibe el dinero. Una vez que el dinero haya sido enviado y procesado, recibirás una notificación por correo electrónico o mensaje de texto de Rimitli. Dependiendo del método de envío seleccionado, podrás retirar el dinero en efectivo en una ubicación de Rimitli o recibirlo directamente en tu cuenta bancaria. Retira el dinero. Si el dinero se envió para recogida en efectivo, dirígete a la ubicación de recogida indicada por Rimitli con una identificación válida para retirar el dinero. Si se envió a tu cuenta bancaria, verifica tu cuenta para confirmar que el dinero ha sido depositado.